... Nosotros trabajamos en simultáneo cuando los chicos trabajan en las islas, trabajamos dando las capacitaciones a los docentes para mostrarles la metodología y cómo se implementa esa metodología dentro del aula. Trabajamos en dos líneas, una línea que es el pensamiento científico, el laboratorio de pensamiento científico, en donde construimos, reconstruimos este conocimiento para el cual nosotros generamos las bases del pensamiento científico y luego de eso trabajamos en un laboratorio que se llama el laboratorio de invenciones, en donde ese conocimiento que generamos durante la construcción del pensamiento científico la aplicamos a un objeto o a alguna cuestión más aplicada de la ciencia. Primero lo que realizamos es presentamos a los docentes los materiales, trabajamos a partir de la observación e indagación, que se familiaricen con el objeto que están trabajando, que primero estamos con el proceso de pensamiento científico, trabajamos una experiencia científica típica, observación e indagación, luego la predicción, la hipótesis, la justificación de esa predicción, luego el registro de esa predicción y posterior la realización de la experiencia y la obtención de conclusiones. A partir de la construcción de ese conocimiento, sacamos estas conclusiones de lo que estamos trabajando y buscamos que apliquen ese conocimiento a algo aplicado en el laboratorio de invenciones. La verdad que la recepción ha sido muy buena, siempre hemos tenido muy buenas respuestas, sobre todo acá en San Rafael hemos tenido muy lindas respuestas de los docentes, de los directivos han sido siempre muy amables y los docentes siempre muy predispuestos a aprender, a esta nueva propuesta que le estamos trayendo nosotros, que es muy innovadora, que es una metodología activa, que es un trabajo que se hace de forma donde nosotros nos focalizamos sobre todo en el proceso, más que en el producto final, eso también es importante recalcarlo, trabajamos en base también al error, el error como retroalimentación para después poder generar nuevo conocimiento y la verdad que la recepción de los docentes ha sido muy buena respecto a eso. Y con esto lo que nosotros le proponemos a los docentes es, nos vamos a tener ferias maker, ahora estamos haciendo, como decía Noelia hace un ratito, las visitas a las escuelas y ahora los invitamos a inscribirse a las regionales donde van a ser las propuestas de estos desafíos, de esta metodología y los desafíos que nosotros le proponemos a los docentes, para luego pasar a lo que va a ser el evento principal, que va a ser el LEPARC, en la primera semana del mes de noviembre, donde vamos a elegir los mejores proyectos que nos han parecido que tenían el mejor desarrollo, sobre todo sobre el proceso, que es lo que siempre remarcamos, trabajamos sobre el proceso y no sobre el producto final.